Antes de empezar a trabajar o a trazar un pantalón, debo entender cómo funciona dicho pantalón. Entonces, voy a tomar el pantalón de mi básico y lo voy a calcar para que podamos entender un poco más por medio de colores cómo funciona. El pantalón es un plano que sale montado, quiere decir delantero y posterior sale sobre el mismo plano, se alcanzan a ver el posterior viene siendo el de color y el delantero viene siendo el que se mantiene en color negro. Para poder entender cómo funciona voy a hablar un poco desde su construcción. Entonces, tomo acá y si reviso desde el manual me dice que para poder ubicar cintura necesito tomar un cuarto de la cintura más pinza más costura. Para poder ubicar cadera necesito saber cuánto es un cuarto de cadera más costura. Si me voy hacia la parte del delantero me dice un cuarto de contorno de cintura más costura, un cuarto de contorno de cadera más costura. ¿Por qué hago esta aclaración? Antes de empezar a patronar un pantalón necesito saber o identificar cómo funcionan las costuras. Cuando yo hablo de un pantalón estoy hablando que tengo un contorno en cintura, un contorno en cadera y tengo contornos separados o contornos diferentes que hace parte o referencia a las piernas. Quiere decir que si yo estoy trabajando de esta manera, tengo acá de cintura a cadera, de cadera a rodilla y de rodilla a bota. ¿Cierto? Tengo acá, tengo acá, tengo acá, cintura y esta sería la base de mi pantalón. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles son los puntos claves de este pantalón? Si yo trabajo o separo estos contornos, tengo contorno completo cintura, contorno completo cadera, contorno diferente rodilla y contorno diferente bota. Quiere decir que el pantalón yo lo trabajo es de esta manera, es decir, únicamente tomo o separo una parte y una parte del pantalón. Si ustedes revisan este dibujo que tengo acá con este plano, básicamente lo que estoy diciendo es que para poder trazar un pantalón necesito saber o necesito identificar únicamente la cuarta parte del cuerpo, pero quien rodilla y quien bota corresponde al contorno completo. Espero que haya sido clara la explicación. En este caso, si yo sigo con este dibujo que tengo en esta parte de acá, voy a retenirlo en negro. Digo que paso por centro, frente, cintura, cadera y por ende tiro, ¿cierto? Que aunque no se ve, va hacia la parte de abajo. Paso por cintura, bota y rodilla y por costado. Paso por cintura, cadera, bota, rodilla y vuelvo y termino en cintura. ¿Por qué hago esta marcación o esta selección? Esto lo estoy duplicando para que quede el delantero y obviamente tendría que hacer un posterior aparte para que quede el posterior. Si yo reviso cuando yo los vaya a unir, voy a necesitar costura ¿por dónde? Necesito costura por centro, frente. Voy a utilizar otro color. Quiere decir que por centro, frente, voy a dar un centímetro a cada lado. Necesito costura por costado. Quiere decir que por costado voy a venir y voy a dar un centímetro a cada lado y necesito costura por rodilla o bota. Si yo hago esta operación, aquí básicamente lo que estoy diciendo es, tengo un centímetro, tengo un centímetro y pues tengo un centímetro. Si yo estoy duplicando esto, al decir por cintura un centímetro y un centímetro cuarta parte del delantero, cuando lo duplique tendría entonces al lado derecho otro centímetro y otro centímetro. Quiere decir que solamente para poder tener el delantero necesito cuatro centímetros ¿cierto? Quiere decir que para poder tener el posterior necesitaría ocho centímetros. Como yo única y exclusivamente voy a trabajar con cuartas partes, quiere decir mitad del delantero, mitad del posterior, lo que voy a decir entonces ya no es que voy a trabajar lineal, sino que me voy a imaginar aquí delantero y posterior. Y digo que necesito un centímetro por costado para el delantero, un centímetro por costado para el posterior, un centímetro por costado para el delantero y un centímetro por costado para el posterior. Quiere decir que en el plano yo debo ir dando margen de costura ¿de qué manera? Cuatro centímetros por cintura, cuatro centímetros por cadera, cuatro centímetros por tiro, cuatro centímetros por rodilla y cuatro centímetros por bota. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de mi contorno. Ya después de tener esto claro, voy a entonces analizar de qué manera distribuyo estos cuatro centímetros. Resulta que si yo estoy trabajando pantalón, el pantalón en este caso debe tener margen de costura en la parte del delantero, en la parte del posterior. ¿Por qué partes? Ya dije que por cintura, por cadera, cadera va hacia la misma proporción de tiro, por rodilla o por bota. ¿De qué manera voy a dar esa amplitud o de qué manera voy a trabajar? En este caso, para la cuarta parte del delantero, me dice que por cintura necesita un centímetro y un centímetro, quiere decir dos. Que para la cuarta parte, quiere decir la mitad del posterior, necesita un centímetro y un centímetro, quiere decir dos. Si me voy por cadera, necesito un centímetro y un centímetro hacia la parte del delantero, y un centímetro y un centímetro hacia la parte del posterior. Si me voy por rodilla o por bota, necesito entonces un centímetro hacia el delantero, un centímetro hacia el delantero, quiere decir dos. Y si me voy por el posterior, necesito uno y uno hacia la parte del posterior. Quiere decir que en total, esta sumatoria siempre va a dar cuatro centímetros. La pregunta es, ¿de qué manera hago distribución de este margen de costura? ¿Cierto? Entonces, teniendo claro ya cómo funciona el margen de costura, voy a venir y voy a definir de qué manera trabajo el margen de costura. Entonces, vuelve y juega. Fíjense en lo que acabé de hacer acá, lo voy a pasar acá, ya de una manera mucho más limpia. Del delantero y del posterior, tengo que dar margen de costura por cintura, por cadera, por rodilla y bota. Y ya sé que la sumatoria de estos debe dar cuatro, cuatro y cuatro. ¿Qué debo tener en cuenta? Por cintura, si yo hago la división o la circunferencia de mi cuerpo, si esta es la cintura, tengo exactamente la misma proporción hacia la parte del delantero y hacia la parte del posterior. Quiere decir que de estos cuatro centímetros, voy a venir y voy a dar dos centímetros hacia el delantero, dos centímetros hacia el posterior, para que al final me den cuatro centímetros. Por cadera. Resulta que la proporción de una cadera, por lo general, por más desnalgada que sea la persona, tengo mi contorno y de aquí a acá es mi centro, mi delantero, perdón, y tengo la parte del posterior. Quiere decir, siempre voy a tener más protuberancia hacia la parte del posterior. Esta es mi cintura, esta es mi cadera. ¿Qué quiere decir? Es decir, cuando yo estoy trabajando el pantalón, el pantalón me dice tanto para la parte del posterior como para la parte del delantero, tome su contorno y divídalo en cuatro partes iguales. Si yo lo divido en cuatro partes iguales, estaría dejando igual la parte del delantero y la parte del posterior. Aquí lo que me interesa es que la parte del posterior quede más grande que la parte del delantero. Quiere decir que en margen de costura voy a venir y voy a dar un centímetro de estos cuatro centímetros hacia el delantero y hacia el posterior voy a dejarle tres centímetros por rodilla o por bota. Si yo reviso un pantalón, cuando yo coloco posterior y delantero, siempre me voy a dar cuenta que el posterior monta sobre el delantero. Quiere decir, el posterior es más grande que el delantero. En este caso, si tengo mi cintura que va proporcional, si tengo mi cadera que es un poco más grande hacia el posterior, la rodilla y la bota tienen que ser con la misma proporción de la cadera. Quiere decir, debe quedar más grande el posterior que el delantero. Entonces, de estos cuatro centímetros, digo que hacia la rodilla o hacia la bota, no voy a dar nada de margen de costura en delantero y voy a dejar los cuatro centímetros hacia la parte posterior. ¿Qué quiere decir? Si usted revisa acá, en el dibujo o en el plano, esta diferencia que tengo entre delantero y posterior por rodilla y esta diferencia que tengo entre delantero y posterior por bota, equivale al margen de costura. O sea, que desde el delantero dijeron, dos centímetros hacia un lado, dos centímetros hacia el otro, dos centímetros hacia un lado, dos centímetros hacia el otro. Que si usted revisa acá, la diferencia que tengo entre este punto de cadera posterior y entre este punto de cadera delantero, es el margen de costura que aquí me está indicando. Quiere decir que el posterior me está quedando dos centímetros más grande que el delantero. Simplemente por margen de costura, porque estos dos puntos están trabajados con la cuarta parte del contorno de cadera. Y si yo reviso la cintura, la cintura viene siendo la misma medida de aquí a aquí, la misma medida de aquí a aquí. ¿Cuál es la diferencia? La pinza. Ya después de tener esto claro, este cuadrito de acá, que lo que me está diciendo es cómo distribuir el margen de costura de un pantalón, que siempre va a ser cuatro centímetros, ya lo expliqué acá abajito cómo es que funciona, ¿cierto? De acuerdo a el cuerpo. Y debo tener en cuenta, vuelvo y repito. Voy a dar margen de costura por la parte del delantero, por la parte del posterior, en este caso mitad del delantero, mitad del posterior. ¿Por dónde debe margen de costura? Por cintura, por cadera, por rodilla o bota. ¿Y cuánto debe dar? Todo debe dar cuatro centímetros, pero como el posterior siempre debe quedar más grande que el delantero, lo que estoy haciendo es, desde cintura, que tiene la misma proporción, por delantero doy dos centímetros delanteros, dos centímetros posterior, para que me dé cuatro centímetros. Por cadera, que debe quedar más grande, simplemente por volumen, si aún no lo ha entendido, por favor pause un momento, vaya al espejo y revise que usted tiene más volúmenes a la parte de atrás que hacia la parte del delantero. Si yo vengo y hago acá el dibujo de una silueta, esta sería mi parte posterior, esta sería mi parte delantera. Vuelvo y juega. Si yo reviso mi cintura, mi cintura puede tener la misma proporción, si yo reviso mi cadera, ya mi cadera debe quedar más grande el posterior que el delantero, y esta misma inclinación debe ir por rodilla, para que se siga viendo la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Que si usted revisa acá, tengo lo mismo en cintura, pero fíjese que aquí ya tengo más recorrido hacia el posterior que lo que estoy dando en el margen de costura. Si yo reviso acá, debo seguir con esa misma inclinación para que el pantalón no se vea desproporcionado. ¿Listo? Y pues ya, para que rodilla y bota quede a la misma proporción del posterior, en delantero no doy nada de margen de costura, y en posterior doy 4 centímetros. Ya después de haber entendido este cuadrito, voy entonces a explicar cómo trazar el pantalón. ¿Listo? Ya después de haber explicado cómo funciona el margen de costura de un pantalón, y cómo funciona la estructura del pantalón sobre el cuerpo, voy a empezar a trazar el pantalón. Y en este caso voy a empezar con un pantalón femenino. Quiere decir que voy a tomar las medidas del cuadro de tallas femenino. Si yo hago acá un paralelo de qué medidas necesito, empiezo por contornos, necesito contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de tira, perdón, contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de rodilla, bota, largo de pantalón, altura de cadera, altura de tiro, largo de pantalón, ya lo dije. Bueno, esas serían como las medidas principales con las que voy a empezar a trabajar. Entonces, en este caso yo voy a seguir con femenino talla 10, voy a tomar las medidas que necesito, y voy a empezar a hacer el pantalón. El pantalón que voy a trabajar se encuentra en la página número 28. Perdonarán todos los rayones que se ven, pero pues eso ha sido como apuntes y recolección de varias cosas que voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Entonces, el pantalón, al igual que la falda, lo primero que se hace es trabajar un rectángulo, que en este caso, si se alcanza a ver, el rectángulo no va por todo el largo de la prenda, sino que simplemente va por las partes más protuberantes o por los contornos que trabaja. En este caso, cadera, cintura, y tiro. Estas son las medidas con las que voy a trabajar, y ese va a ser el primer rectángulo que voy a marcar. Entonces, voy a venir y voy a marcar cuál va a ser la medida de mi rectángulo, el largo más largo, el largo más largo por el que voy a trabajar es, vuelvo y repito, tengo cintura, tengo altura de cadera, tengo línea de tiro, quiere decir que por dónde lo va a marcar, por línea de tiro. Entonces vengo acá y marco largo de tiro o la altura del tiro, que en este caso, para talla 10, equivale a 26 centímetros. Repito, estoy marcando el largo más largo de los contornos por los que estoy trabajando, que en este caso es largo de tiro. Desde ahí es cuadro en ángulo de 90 grados y qué medida va a tener de ancho el rectángulo. ¿Cuál es el contorno más protuberante de lo que estoy trabajando? Cintura es el más angosto, quiere decir que el que le sigue es cadera. Voy a trabajar entonces con un cuarto de mi contorno de cadera y en este caso más costura. No me lo estoy inventando, fíjese que aquí el manual dice un cuarto del contorno de cadera más costura y entre paréntesis tiene que costura equivale a un centímetro. ¿Por qué? Si yo tomo aquí mi cuadrito y digo que por cadera voy a trabajar delantero, la costura del delantero equivale a un centímetro. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, un cuarto de mi contorno de cadera cadera es noventa y seis dividido cuatro veinticuatro más un centímetro quiere decir veinticinco. cierro la base de mi rectángulo entonces vengo acá marco los veinticinco lo estoy haciendo de esta manera porque me queda bastante complicado trazar o ver por dónde estoy alineando pero usted podría escuadrar sin ningún inconveniente y vengo acá y marco mi altura de cadera que en este caso son veinticinco y desde acá escuadro para cerrar mi rectángulo. entonces vuelvo y repito lo único que hice fue un cuarto de contorno de cadera más costura y por acá estoy dando largo de tiro o tiro altura de tiro ¿vale? voy a marcar entonces líneas guía o líneas clave en este caso tengo mi centro frente mi línea de cintura y mi línea de tiro quiere decir que entre cintura y tiro me hace falta altura de cadera vengo entonces y por donde está cintura ubico la altura de cadera que en este caso me dice que altura de cadera equivale a dieciocho centímetros vengo los marco ángulo de noventa grados escuadro y tengo entonces centro frente cintura tiro altura de cadera y costado ya después de tener el rectángulo voy a identificar cuánto es la prolongación del gancho o la prolongación del tiro aquí voy a hacer una explicación y espero no enredarlos y es para entender cómo funciona el gancho de un pantalón o cómo funciona el tiro de un pantalón para qué sirve el manual me dice tome su rectángulo o sea este que está acá el ancho un cuarto de contorno de cadera más costura y divídalo en cuatro partes iguales entonces si yo vengo acá y tomo mi rectángulo al dividirlo en cuatro partes iguales me marco entonces 6,25 6,25 6,25 y 6,25 entonces repito lo que estoy haciendo es dividirlo en cuatro partes iguales lo que el manual me está diciendo es tome una cuarta parte y auméntelo para que sea el gancho de su tiro pero en femenino me dice que no lo aumente completo sino que le reste 1,5 entonces si me dio 6,2 al restarle 1,5 puede trabajar con 4,7 y esta sería entonces la prolongación de mi tiro repito tomo mi base de rectángulo lo divido en cuatro partes iguales y lo que me está diciendo es aumente esto pero réstele 1,5 para que pueda tener la prolongación o la amplitud del tiro que en este caso lo estoy trabajando hasta acá en este caso voy a colocar por acá el tiro hagámoslo en este mismo el tiro según el manual me está diciendo que mi tiro equivale a 4,7 pero hay muchas otras formas de poder sacar un tiro si yo reviso en el histórico del manual por ejemplo en masculino me va a dar unas fórmulas o un trabajo diferente a lo que me está indicando en delantero en femenino aquí me está diciendo es para la amplitud del tiro tome su contorno de cadera divídalo en 16 partes y resté un centímetro si yo hago este ejercicio en femenino entonces voy a hacer explicaciones de tiro insisto yo lo voy a trabajar como está en el manual pero quiero que se lleven esta explicación porque así tal cual se trabaja cualquier tipo de pantalón las únicas modificaciones son los tiros que hacen que tenga comportamiento diferente sobre el cuerpo entonces me dice que mi contorno de cadera talla 10 femenino es 96 dividido en 16 menos un centímetro me está dando voy a colocarle acá masculino me está dando 5 centímetros si yo me voy a infantil seguramente voy a encontrar otra explicación de cómo sacar un tiro o de qué manera interpretar un tiro a lo que quiero llegar o a lo que voy es que los tiros se comportan de acuerdo a el tipo de pantalón con el que yo quiera trabajar entonces fíjense en este caso me está diciendo que divida en 4 partes la cuarta del contorno de cadera y que a eso le sume la cuarta parte completa quiere decir que si yo lo trabajo como otra de las fórmulas que está en el manual voy a trabajar los 6.2 tal cual como me está indicando o como me está quedando ¿qué debo tener en cuenta? cuando yo hablo de pantalón puedo tener un pantalón ajustado que es lo que se conoce como un jean ¿cierto? puedo tener un pantalón clásico y puedo tener un pantalón tipo cargo cuando hablo de un pantalón ajustado estoy diciendo que va a quedar muy justo sobre el cuerpo cuando digo que estoy hablando de un pantalón clásico entonces ajustado es que tengo mi cintura tengo mi cadera y se va a ver entubado o ceñido sobre la base del cuerpo ¿cierto? cuando digo que tengo un clásico estoy diciendo entonces que tengo mi cintura mi cadera y que ya la bota se va a ver un poco más recta porque no va a ajustar o no va a ceñir sobre el cuerpo y cuando digo que tengo un pantalón tipo cargo estoy diciendo que va a ser completamente desestructurado del cuerpo quiere decir que va a ser mucho más ancho quiere decir que voy a tener un tiro mucho más largo entonces que yo aplique cualquiera de las fórmulas que acabo de entregar o las fórmulas que acabo de decir que las saqué todas del manual lo que me va a decir es que va a tener siluetas diferentes o hormas diferentes de pantalón si lo que yo quiero hacer es un jean ajustado o un pantalón intubado donde le trabaje un tiro de 6.2 pues voy a empezar a tener problemas ¿por qué? porque le estoy dando una amplitud tipo cargo o un pantalón muy ancho para que luego venga y ajuste sobre la pierna entonces voy a empezar a tener bolsas o voy a empezar a tener sobrantes de tela por la línea de tiro eso es lo que puede hacer que se me genere bigotes o que en dado caso parta digamos que la línea o la base genital hay otra fórmula que no está en el manual pero que se puede o que aplica también para sacar tiros ya un poco más ajustado o sea tipo jean yo que haría en este caso si voy a hacer un pantalón tipo cargo lo trabajo con esta del manual o lo trabajo con esta fórmula del manual que las expliqué anteriormente si voy a hacer un pantalón clásico lo trabajaría tal cual como me está diciendo en femenino márquelo y si voy a trabajar un tipo jean lo trabajaría con esta fórmula que voy a explicar entonces tomo la base de mi rectángulo que en este caso es una cuarta de contorno de cadera más costura delantera o sea 25 centímetros y los convierto en decimal entonces vengo acá tomo mis 25 y los convierto en decimal quiere decir les coloco un puntico y a eso le voy a sumar un centímetro quiere decir que el tiro con el que voy a trabajar si estuviese siendo un pantalón o un jean ajustado va a ser 3.5 esto aplica tanto para femenino como para masculino y para infantil debe tener en cuenta que entre más ajustada usted quiera la prenda pues más pequeño debe ser el tiro entre más tipo cargo o tipo industrial sea la prenda pues más amplio debe ser el tiro y en un punto medio clásico o bota recta pues debe trabajarlo que no quede tan amplio o sea lo puede trabajar con la fórmula que me está entregando el manual en femenino que repito es tomar la base dividirla en cuatro partes iguales y desde ahí restarle 1.5 ¿estamos? ya después de haber explicado cómo funciona tiro podría trabajar con cualquiera de estas fórmulas pero repito lo voy a trabajar como el manual que lo que me está entregando es una silueta clásica si usted hace un básico con esta fórmula del manual y pretende llevarlo a un pantalón entubado pues de una vez le va a empezar a generar bolsas o le va a empezar a generar conflicto en la hormona ¿listo? ya después de entender entonces cómo funciona voy a seguir acá con mi trazo de pantalón hacia la parte del delantero y recuerden que siempre vamos de arriba hacia abajo en este caso vamos a ir desde centro hacia acostado ¿listo? entonces para poder identificar la cintura lo que el manual me está diciendo es desde donde está su punto de centro frente o sea en este punto por cintura entre un centímetro ese centímetro lo entramos por lo menos en femenino para ajustar la base del abdomen pero si yo reviso masculino e infantil en algunos no entran y en algunos solamente entran 0,5 voy a ir haciendo las paralelas o las comparaciones para que entiendan un poco más cómo funciona cada una de las bases sobre cada una de las estructuras del cuerpo entonces fíjese acá en masculino que lo que me está diciendo es por su centro frente entrele 0,5 en femenino me estaba diciendo que era un centímetro y revisemos aquí en infantil a ver cuánto me dice bueno en infantil me está diciendo que le entre un centímetro cuál es la diferencia usted lo puede dejar en punto muerto quiere decir no le entra un centímetro no le entra 0,5 sino que lo deja tal cual en centro frente si usted revisa esto de acá esto que estoy marcando con la regla es una especie de pinza esta pinza lo que hace es ajustar la base abdominal si usted no quiere que la base abdominal quede ajustada pues lo único que hace es dejarlo en punto muerto recuerden que eso depende de la silueta de la estructura la base morfológica todo lo que estoy analizando ¿vale? entonces aquí que estamos hablando de latinas que se cree que la latina tiene una estructura o una forma corpórea reloj de arena pues voy a venir y voy a entrarle el centímetro que me está indicando por centro frente ¿para qué? para que quede más ajustado por donde uno es el centímetro por donde está la parte más protuberante del cuerpo en este caso por altura de cadera no lo llevo hasta tiro porque se cree que de altura de cadera tiro ya hay volumen entonces si lo llevo hasta tiro voy a empezar a reducir el volumen y por lo menos en femenino eso sería fatal ¿listo? para poder identificar entonces la cintura desde el centímetro que entré acá un centímetro desde el centímetro que entré voy a dar según esto un cuarto de mi contorno de cintura más costura cintura talla 10 contorno son 68 si los divido en cuatro partes me va a dar 17 y si vengo y tomo entonces mi margen de costura me dice que cintura delantero le tengo que dar dos centímetros de más quiere decir que la medida con la que voy a trabajar equivale a 19 centímetros vengo acá y marco un cuarto de contorno de cintura más costura ¿qué debo tener en cuenta? este espacio que estoy generando acá es una especie de pinza ¿sí? quiere decir que toda esta es la curva o todo esto es lo que me va a ajustar el pantalón en este caso al igual que en la falda decíamos que las cinturas no pueden quedar iguales tienen que quedar con unos desniveles en este caso por costado al igual que en falda voy a subir un centímetro entonces vengo acá y subo un centímetro ¿de qué manera voy a trabajar? puedo venir con mi curva de cadera desde donde está mi cintura hasta donde está mi altura de cadera por costado y marcar o para las personas que me decían que no les quedaba muy claro cómo trabajar con recta con curvígrafo les recuerdo que la regla o el curvígrafo siempre va a ir acompañado de una recta y de una curva entonces yo vengo acá y marco mi recta y suavizo con mi curva por lo general la parte interna del curvígrafo es mucho más recta y me facilita el trabajo para poder marcar la curva de cadera ¿listo? pila si usted lo va a hacer con curva y con recta o sea quiere decir con el curvígrafo por favor no me vaya a hacer esto porque nadie tiene un conejo o un volumen hacia la parte del costado si usted no tiene muy claro cómo funciona por favor pausa un momento vaya al espejo toque si revise cómo funciona una cadera a menos de que haya un conejo o una protuberancia de la parte superior pues voy a tener que darle la curva de esa manera pero lo idóneo o lo ideal es que usted lo trabaje tal cual como va la forma de su cuerpo si aquí le tenga que dar una punta muy pronunciada pues simplemente lo que usted hace es que viene y suaviza para que la curva y la recta queden hacia el paralelo o queden lo suficientemente planas limpias si usted deja puntas sobre el cuerpo el cuerpo no tiene puntas entonces eso va a empezar a dañarle la horma del pantalón ¿listo? voy a empezar entonces a identificar cuál es el largo de mi pantalón para saber cuál es el largo de pantalón lo que me dice es tome su línea de tiro quiere decir el gancho quiere decir la protuberancia o lo que usted salió en este caso sea pues la fórmula que haya trabajado repito puede ser 4.7 5 6.2 3.5 claro que estas medidas varían de acuerdo a la talla con la que usted esté trabajando porque recuerde que todo sale por fórmulas estas fórmulas superiores las saqué del manual esta es una fórmula adicional que estoy entregando por si lo que quieren hacer es un jean o un pantalón entubado o mucho más ajustado ¿listo? entonces vuelvo y juego acá tomo desde donde está el largo o el ancho de mi tiro de mi gancho o de mi tiro y ubico la mitad en este caso me está dando 29.8 quiere decir que la mitad y desde esa mitad es cuadro hasta tocar mi punto de cintura y es cuadro para poder dar el largo total del pantalón yo todavía no voy a dar largo total porque interrumpo con toda la interpretación que estoy haciendo hacia la parte superior pero lo ideal es que esta línea que se conoce como línea de aplome sea la que lleve el largo total ya teniendo entonces cómo funciona o hasta dónde va a ir la inclinación de mi cintura vengo y marco si estoy trabajando con un curvígrafo lo único que hago es que la curva coincida con la recta o sea que descanse si estoy trabajando con curva de cadera lo único que hago es que la curva descanse con la recta y más ¿listo? fíjense que las curvas o lo que estoy trabajando es completamente suave siempre debo hacer que una curva coincida con una recta en este punto puedo decir que ya tengo la parte superior desde cadera hasta cintura del pantalón voy a seguir trabajando entonces hacia la parte inferior ¿qué debo tener en cuenta? si yo reviso acá en el manual no me están entregando ninguna fórmula para poder marcar el tiro pero la curva que tiene acá el tiro es muy cerrada si yo tengo una curva tan recta hacia la base genital que si todavía no tiene claro cómo funciona por favor pause vaya a un espejo y tóquese por dónde va o qué forma tiene su zona genital ¿qué es lo que va a pasar a abrazar el pantalón? si yo lo debo muy recto voy a empezar a generar partiduras o voy a empezar a generar conflicto entre el cuerpo y el pantalón quiere decir que la curva del tiro debe quedar lo suficientemente curva si usted está trabajando con su curvígrafo lo que usted utiliza es la parte interna del curvígrafo fíjese que él solito le va a decir por dónde debe pasar o por dónde debe ir la forma o la curva de su tiro si usted está trabajando con un cisómetro seguramente el cisómetro no le va a dar la curva o no le va a dar la forma del tiro ¿por qué? porque el cisómetro está diseñado es como su nombre lo indica para las cisas entonces lo ideal es que usted busque dar la curva lo mejor posible para que coincida de acuerdo a lo que usted está trabajando ya en este punto que tengo la parte superior marcada voy a ir a trabajar hacia la parte inferior aquí pues me toca dividir e ir trabajando por partes ¿por qué? porque el papel o el pantalón es muy largo y pues lo ideal es que ustedes alcancen a ver el detalle de cada una de las partes que voy trabajando voy a ir subiendo y recuerden que les decía que por la línea de aplome usted viene y marca el largo del pantalón en este caso el largo de pantalón para 10 equivale a 105 ya sé que tengo mi tiro que son 26 105 menos 26 tengo que dar 79 entonces vengo acá y marco esta regla es de 50 entonces de aquí acá tengo 50 y doy el largo total del pantalón voy acá entonces ya teniendo el largo total sobre mi línea de aplome escuadro para poder tener el largo del pantalón para poder ubicar entonces la rodilla si vuelvo otra vez a mis líneas tengo entonces bota o sea el largo de pantalón arriba tenía tiro y aquí voy a ubicar entonces rodilla desde donde está la línea de tiro hasta donde está la línea de bota por línea de aplome voy a marcar rodilla de qué manera me dice desde donde está su línea de tiro hasta donde está su línea de bota divido en dos partes iguales y desde esa mitad subo a 5 a esa altura le va a quedar su rodilla entonces si mi largo de pantalón es de 105 le resto lo que tiene el tiro me está diciendo que queda de 79 dividido en 2 me dice que queda de 39.5 entonces vengo y marco desde donde está la línea de tiro la mitad hasta donde está la línea de rodilla repito y desde ahí subo le perdón la línea de bota y desde ahí subo 5 centímetros para saber por dónde va la línea de rodilla entonces tengo tiro rodilla y vuelvo y juega bota ¿vale? voy a empezar entonces a marcar las bases de la entrepierna o las bases del pantalón en este caso me está diciendo que para la línea de bota pues puedo venir a mi cuadro de tallas tomo la medida de bota y lo que hago es que mitad hacia un lado y mitad hacia el otro entonces bota talla 10 equivale a 18 centímetros rodilla talla 10 equivale a 20 centímetros vuelvo y repito si estoy trabajando por bota lo que digo es de esos 18 centímetros que lo saqué del cuadro de tallas voy a venir y voy a dar mitad hacia un lado y mitad hacia el otro ¿cierto? y si estoy trabajando por rodilla lo que hago es tomar mi rodilla que lo saqué de cuadro de tallas y venir y decir mitad hacia un lado y mitad hacia el otro aquí no pienso en margen de costura no le estoy aumentando nada ¿por qué? porque si reviso otra vez mi tablita de margen de costura por rodilla y bota en la parte del delantero no doy nada todo lo doy hacia la parte del posterior entonces siempre que esté trabajando pantalón de bota hacia rodilla va en línea recta entonces marco en línea recta de bota hacia rodilla va en línea recta entonces vengo y lo marco en línea recta voy a trabajar ahora la entrepierna que por lo general es lo que más se complica al momento de marcarlo si yo quisiera hacer un pantalón intubado esto que me está diciendo 20 de rodilla quiere decir 40 de contorno y 18 de bota quiere decir 36 de contorno es demasiado ancho si yo les hago aquí la comparación fíjese 36 cuánto me da quiere decir que lo que estoy haciendo es un pantalón recto o bota recta o sea esto es un básico para hacer un pantalón bota recta ya para hacer intubado y demás pues tendré que entrar a hacer las modificaciones pertinentes a mi básico ¿listo? vuelvo entonces y retomo para marcar acá la entrepierna y desde donde está la rodilla hasta donde está el tiro debo unir en curva y desde donde está la rodilla hasta donde está el tiro por costado debo unir en curva ¿de qué manera? ¿cuál es la más recomendada? el manual simplemente me muestra que está en curva pero no me dice de qué manera marcarlo hay X cantidad de formas de hacerlo yo les voy a dar una que hasta el momento ha sido la más sencilla y es venir para unir por centro frente o por entrepierna pues lo que hago es tomar el ancho de mi tiro o el ancho de mi gancho sea cual sea la fórmula que esté trabajando y lo divido o marco dos partes iguales de rodilla a bota marco en línea recta como en línea guía y ahí sí vengo entonces con mi curva de cadera o curvígrafo y marco por donde debe quedar o debe salir el tiro entonces fíjense que lo único que estoy haciendo es hacer que mi curva coincida con mi recta y ahí tengo una buena curva de entrepierna por la base del T para trabajar aquí la curva por costado de la pierna entonces lo que va a venir es que voy a marcar fíjense que esta la marco en dos tiempos tomo mi curva de cadera o si estuviera trabajando recta tomo mi recta y marco desde donde está tiro hasta donde está rodilla y marco en curva hacia la parte interna y luego invierto mi curva desde donde está rodilla hasta donde está entrepierna y busco hacer unión o intersección esto tiene que quedar lo más sutil posible no va recta completamente fíjense que tiene un poco de inclinación pero es como si estuviera haciendo una forma de semies vuelvo y repito tomo mi curva de cadera hasta donde está rodilla marco y luego invierto la curva y busco desde rodilla a que haga intersección con la curva o la línea que trabaje hacia la parte superior en este caso que ya tengo rodilla ya tengo bota y ya tengo cintura cadera tiro y demás puedo decir que tengo mi básico de pantalón talla 10 femenina lo que les decía al principio pantalón es un plano montado entonces voy a marcar con marcador o con esfero por donde está quedando mi básico delantero para que no vayamos a tener inconvenientes ahorita que empecemos a marcar el posterior por lo general la gente lo que hace es deja el delantero en lápiz y empieza a hacer la marcación del posterior con esfero pero pues para que evitemos cualquier tipo de inconveniente no sé con qué marcar voy a dejar el delantero marcado para que se pueda identificar por dónde pasa y qué es lo que lleva y sea mucho más fácil poder trabajar el posterior ¡Gracias! 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 Ya después de que marque por dónde va a ir mi delantero, voy a volver a trabajar con lápiz la parte del posterior, entonces para la parte del posterior lo que debo tener en cuenta es primero que tiene unas modificaciones o unas variaciones en las inclinaciones del tiro. Vuelve y juega, siempre va a trabajar de arriba hacia abajo, de centro hacia costado, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a identificar es la línea del tiro. Lo que me está diciendo es, por su rectángulo principal, o sea, por la base sin contar el centímetro que entré, va a entrar tres centímetros por cintura y va a subir tres centímetros. Entonces vengo acá, fíjese, vuelvo y repito, desde el centímetro, sin contar el centímetro que entré, sino desde donde está la base de mi rectángulo con el que hice el delantero, voy a venir y voy a entrar tres centímetros. Y desde los tres centímetros que entro, subo tres centímetros. Uno, dos, tres. Vuelve y juega, voy a marcar y me dice que entonces, desde donde está mi rectángulo principal, entre tres centímetros y desde cintura, subo tres centímetros. ¿Qué debo tener en cuenta? Esos tres centímetros dependen de qué tanta protuberancia tenga el glúteo de la persona con la que estoy trabajando. Si yo estoy haciendo un pantalón básico para un estándar promedio, como lo tengo acá, pues tengo la parte del delantero, tengo la parte del posterior y no tengo tanta protuberancia. Lo que me está diciendo es, usted tiene acá una línea recta, desde esa línea recta usted va a entrar tres centímetros y va a subir tres centímetros. ¿Por qué? Porque desde donde está la altura de cadera, fíjese que no es la misma protuberancia, no es el mismo recorrido del glúteo hacia la parte superior. Entonces me dice, entre tres, subo tres para que le quede exactamente en el punto de cintura. Básicamente estoy entrando, estoy subiendo para poder cubrir mi protuberancia. Si yo tengo un glúteo, donde este es mi centro frente y esta es la base del glúteo, la base de la nalga, fíjese que esta protuberancia es diferente a esta, pero puede que a mí me toque atenderla. Entonces si yo estoy trabajando con este tipo de personas o este tipo de chicas, pues debo tener en cuenta que mi rectángulo va a salir sobre este eje. Y fíjese por dónde va a ir o por dónde va a pasar la inclinación. Aquí tengo tres centímetros, pero aquí ya tres centímetros no van a ser suficientes, ¿cierto? Tengo que entrarle mucho más. Quiere decir que estos tres que entro y estos tres que subo dependen de qué tanto volumen o qué tanta protuberancia esté trabajando. Repito, si yo estoy haciendo algo industrial, el industrial a mí no me interesa si tiene glúteo grande, glúteo pequeño o si no tiene glúteo. Yo todo lo dejo igual. ¿Por qué? Porque eso apunta a todo tipo de persona. Pero si ya estoy trabajando para una persona en específico, pues debo tener en cuenta o debo hacer el análisis de qué tanta protuberancia está haciendo. Y si estoy trabajando para una marca que tiene un nicho, un perfil de consumidor específico, quiere decir, ya sé que estoy trabajando para mujeres que tienen glúteos grandes o nalgas protuberantes, pues debo tener en cuenta que si hago un básico como este, va a ser la típica chica, perdón, la segmentación, que voy a estar viendo que todo el tiempo el pantalón le queda mucho más abajo de la cintura y todo el tiempo está jalando para que el pantalón suba y le pueda cubrir todo el recorrido del glúteo. Quiere decir que en este caso lo que me está diciendo el manual de entre 3 suba 3 puede variar. Si yo hago un recorrido de masculino y de femenino, fíjese que acá masculino me está diciendo es esto que usted dividió en cuatro partes, que si me remito a femenino equivale a 6.2, ¿cierto? Entrelo. Quiere decir que aquí ya no está entrando 3, sino que está entrando 6.2. ¿Por qué? Porque es su constante y está subiendo 3.5. ¿Pensando en qué? En que esa es la anatomía o esa es la antropometría con la que se trabaja el cuerpo. Si yo me remito aquí a este que es un pantalón jean ajustado, me está diciendo es otra vez su constante, o sea vuelva y entre acá 6.2 y sube L 4.5. Fíjese que ya estoy variando estos tres y estos tres. Y si me remito a infantil, fíjese que en infantil me está diciendo entre 3.5 pero únicamente sube L 2. Entonces vuelvo y repito. Esto de acá, estos tres que me está diciendo el manual, depende de qué tanto glúteo o qué tanta protuberancia tenga. Hay pantalones para mujeres muy caderonas que tienen glúteos bastante grandes, que incluso usted entra 7 centímetros y alcanza a subir 7 centímetros. ¿Por qué? Porque es para recorrer o para cubrir toda la curvatura o todo el recorrido que tiene glúteo. ¿Listo? Ya dando esa explicación, yo lo voy a dejar tal cual como me indica el manual. ¿Por qué? Pues porque estoy trabajando acá, pero lo ideal es tener la explicación de todo. Entonces entro 3, subo 3, estoy trabajando para un glúteo promedio, casi que sin glúteo. Y lo que me está diciendo es, desde donde está su base del rectángulo, entre 0.5 para que pueda venir a trabajar la nueva inclinación que va a tener. Estos 0.5 sí son una constante, quiere decir, no importa usted qué tanto está entrando, qué tanto esté subiendo, siempre le va a dejar acá 0.5. Desde ahí, entonces, ya después de que tengo mi línea de tiro, voy a venir y voy a trabajar por cintura. ¿Qué debo tener en cuenta? Yo a la cintura, a la línea de cintura le subí un centímetro, entonces lo primero que voy a hacer es que voy a escuadrar por dónde está la cintura de mi delantero para tenerlo como referencia. Es cuadro para saber que por ahí debe coincidir o debe pasar la cintura de posterior. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo más abajo, lo dejo más arriba, pues cuando vaya a unir los costados no me va a coincidir el uno con el otro. Para saber cuánto tiene la cintura, me dice, de un cuarto de su contorno de cintura, más pinza, más costura. Entonces vuelvo acá con mi cuadrito y me dice que cintura posterior tiene dos centímetros. Entonces, contorno de cintura, 68, dividido en cuatro, 17, más pinza. La pinza también depende de qué cantidad de glúteo tengo, qué cantidad de nalga estoy hablando. ¿Cómo funciona una pinza? Entre más protuberancia sea, mírelo acá, más ancha es la pinza y más corta se va a ver. Fíjese acá, con esta misma ilustración. Entre menos protuberancia tenga un glúteo, más angosta va a ser la pinza y más larga va a ser. Véanla acá. Repito, entre menos protuberancia, más angosta y más larga la pinza. Entre más protuberancia, quiere decir, entre más volumen tenga, más ancha va a ser la pinza y por ende va a ser más corta. Así, tal cual funciona una pinza. ¿Listo? Entonces, en este caso, que estoy trabajando este promedio de acá, que no tiene casi volumen, el manual me está sugiriendo que dé dos o tres centímetros de pinza. Entonces voy a trabajar con los mismos de falda. Vengo y digo que para el posterior debo dar un cuarto de mi contorno de cintura, más costura, más pinza. Ya sé de dónde sale la costura, ya hace de dónde sale la pinza, que en este caso voy a seguirla trabajando con la misma de falda, tres centímetros. Entonces, un cuarto de contorno de cintura, 17, más dos de pinza, 19, más tres, perdón, más dos de costura, 19, más tres de pinza, 22. Vengo acá, desde donde está la línea del tiro, haciendo intersección con la línea que acabo de escuadrar para saber dónde está la altura de la cintura y voy a dar los 23 centímetros correspondientes a un cuarto de contorno de cintura, más costura, más pinza, que repito, he decidido darle tres centímetros a la pinza pensando en que este es un cuerpo que no tiene casi volumen o casi nalga o glúteo. ¿Listo? Marco entonces la cintura. Ya después de que marco la cintura, puedo marcar de una vez la pinza para que no vaya a tener confusiones, entonces vengo y marco la mitad del recorrido de cintura, en este caso 23, 11 y medio, y desde ahí escuadro en ángulo de 90 grados, y desde acá escuadro en ángulo de 90 grados, y vengo y doy el largo de la pinza. Según esto, el largo de mi pinza debe ser de 11 centímetros, esta es una medida aproximada o es una medida estandarizada, quiere decir que funciona para todas las tallas. Entonces vengo acá y digo que el largo de mi pinza equivale a 11 centímetros. ¿Listo? ¿Cuánto dije que era de pinza? 3 centímetros, quiere decir que vengo y doy 1.5 y 1.5 para tener primer y segundo lado de pinza. Listo, ya después de tener entonces la cintura, voy a venir acá por cadera. ¿Qué es lo que me dice la cadera? Es un cuarto del contorno de cadera más costura. Entonces, desde donde está mi línea de tiro posterior hasta donde me dé, voy a dar un cuarto de mi contorno de cadera más costura. Contorno de cadera talla 10 equivale a 96, si lo divido en 4 me da 24. Y en este caso, si me remito a mi cuadrito de costuras, me dice que cadera posterior equivale a 3 centímetros, quiere decir 24 más 3, mi cadera posterior queda de 27 centímetros. Vengo y marco. ¿Qué debo tener en cuenta? El tiro funciona con la misma proporción de cadera. O sea, desde este punto, ¿cuánto voy a dar? Un cuarto de contorno de cadera más costura. Quiere decir, vengo acá en el nido, los 27 con los que estoy trabajando. Vengo y uno, línea recta, desde donde está cadera hasta donde está tiro. Vengo y uno, línea recta, desde donde está cadera hasta donde está cintura. Y esta punta de acá, lo que les decía en el delantero, vengo y la suavizo con mi curva de cadera o con mi curvígrafo. ¿Por qué? Porque no puedo dejar puntas sobre el cuerpo. Si yo dejo una punta, pues me va a salir la punta en el momento en que haga la base o la, bueno, la interpretación del pantalón. Para el tiro. La prolongación del tiro posterior, que si bien no lo muestra aquí en el manual, es la misma distancia de lo que di al delantero, vuelvo y se lo doy al posterior. Entonces, si vuelvo acá con mis fórmulas de tiro, la que yo apliqué, que aparece en el manual femenino, es de 4.7. Quiere decir que desde donde está mi tiro delantero, vuelvo y doy 4.7 para poder marcar el tiro posterior. Si lo estuviese haciendo con esta otra, vengo a dar 5. Si lo estuviera haciendo con esta otra, vengo a dar 6.2. Si lo estuviera haciendo con esta fórmula, que es para poder sacar un jean ajustado o un pantalón mucho más ajustado del cuerpo, pues lo que hago es desde donde termino mi tiro delantero, vuelvo y doy esa prolongación. Entonces, repito, aquí me está dando 4.7 mi tiro delantero. Desde donde termino el tiro delantero, vuelvo y doy 4.7 para buscar mi tiro posterior. Para poder marcar entonces la curva del tiro. Vuelvo y juega. Aquí el manual no me está dando indicaciones de por dónde lo debo trabajar. Voy a explicarlo acá directamente. Entonces, la curva del tiro sale en dos tiempos. Quiere decir que yo no voy a venir a marcar desde aquí hasta acá, porque estaría haciendo una mala interpretación de mi curva de tiro, sino que vengo y marco. Primero una parte, invierto la curva y vengo y uno sobre esa misma curva. Ahí, pues ya se puede decir que tengo la curva de mi tiro posterior. En este punto voy a venir a marcar entonces ya rodilla y voy a venir a marcar entonces bota. ¿Qué me dice el manual? El manual me dice aumentele dos, aumentele dos por bota, aumentele dos, aumentele dos por rodilla, pero no me está diciendo por qué o de dónde sale esta medida. La explicación del por qué o de dónde sale esta medida es a mi cuadrito de margen de costura. Quiere decir que si en el posterior por rodilla y por dos botas debo dar 4 centímetros, pues lo que debo hacer entonces es, tengo mi bota, de estos 4 centímetros voy a dar 2 centímetros hacia un lado, 2 centímetros hacia el otro, para poder tener 4. Tengo mi rodilla, voy a venir y voy a dar 2 centímetros hacia un lado, 2 centímetros hacia el otro, y vengo entonces y marco línea recta, línea recta. Para marcar entonces mi curva de entrepierna por tiro, vengo entonces desde donde está rodilla hasta donde está la mitad de mi tiro posterior, que corresponde a donde termina el delantero, marco línea recta y desde ahí tomo mi curva de cadera o mi curvígrafo y marco la entrepierna por la que estoy trabajando, por la que voy a trabajar. Esto es simplemente una guía, ¿no? O sea, es para que ustedes sepan de qué manera lo voy a ir trabajando. Si veo que me queda una punta o un ángulo, pues lo que hago es venir y suavizar. ¿De qué manera voy a unir entonces el costado? Vengo acá y marco con curva como si estuviera buscando la rodilla o la línea de rodilla y invierto mi curva y vengo y uno de rodilla hacia el costado. Fíjense que es lo mismo pero ya aplicado hacia la parte del posterior. Entonces, en este caso ya puedo decir que tengo mi básico delantero y posterior, talla 10 femenino, y pues debo tener en cuenta que esto es en papel, esto tendría entonces que pasarlo a cartón o a cartulina y poder tener delantero aparte, posterior aparte, para poder hacer el diferente tipo de desarrollo de prendas. Les recuerdo, esto es un básico, un básico no es una prenda, un básico tiene que pasar por un proceso de interpretación y ya cuando tenga su proceso de interpretación, él se convierte en una prenda. Por el momento, esto es simplemente un punto de partida para poder hacer un pantalón.